Luis Daniel Vázquez, coordinador de la maestría en Derechos Humanos de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales. Flaxo, bienvenido de nuevo a este tu espacio. Muchas, muchas gracias. De análisis y comentario observatorio. Luis Daniel, pues aprovechando que hoy es 5 de febrero y que el tema de los derechos humanos se ha incorporado explícitamente a la Constitución hace apenas un par de años, en junio de 2011, yo quisiera que nos ayudaras a hacer un balance de cuál es la situación de la Constitución en esta materia. Claro, en buena medida nuestra reforma es una reforma tardía, la del 2011, la reforma constitucional en materia de derechos humanos, porque una serie de reformas parecidas, incluso de congresos constituyentes que incluía en buena medida los derechos humanos en las constituciones, ya se había dado en general en América Latina, ¿no? La más conocida, tal vez la primera y la más conocida de todas ellas es la de 1994, la de Colombia, y después con lo que se conoció como el, que además es paradigmática, tanto la Constitución como después la Corte Constitucional Colombiana son paradigmáticas para pensar a los derechos humanos en América Latina. Y luego con lo que se conoció como el giro a la izquierda tuvimos otros tres procesos constituyentes, el de Venezuela, el de Bolivia y también el de Ecuador, donde los derechos humanos formaron una parte muy relevante en la Constitución. Después viene, por supuesto, nuestra reforma, la reforma del 2011, que también es importante para pensar, para repensar primero la articulación del derecho local con el derecho internacional y también para ampliar la esfera jurídica, la esfera de protección de las personas. Hoy se celebra el 96 aniversario de la promulgación de la Constitución, pero es una Constitución que ha estado en cambios muy intensos, sobre todo en las últimas décadas, en las de mayor pluralismo político. Claro, en cambios sistemáticos. En realidad la Constitución, incluso cuando nace en 1917, del constituyente del 17, no había acuerdo en ese momento incluso de cuál tendrías que ser las principales directrices o las directrices fundamentales de la política nacional. Entonces, uno es el proyecto que manda Venustiano Carranza, en donde, por cierto, en ese proyecto no se encontraban los pilares, que después fueron los pilares sociales de la Constitución, no se encontraba la lógica que ahora vemos en el artículo tercero, tampoco el del 123, no estaban esos artículos, no estaba tampoco el 27. Esos artículos entran a la Constitución en el Congreso Constituyente por las bancadas de los zapatistas y de los villistas que todavía estaban representados justamente en ese Congreso Constituyente. Esa fue la última acción legal, política fuerte justamente de villistas y zapatistas. Y sin embargo, muchos años después, en realidad, vienen una serie de reformas a la propia Constitución que son los que van construyendo nuestro endeble Estado, digamos, populista benefactor, en comparación obviamente con los Estados benefactores fuertes de Europa. Pero esas reformas se fueron dando después de la Revolución, después de 1917, mucho después, sobre todo en los 40s, en los 50s, cuando empiezan a llegar los derechos sociales a nivel constitucional. Y un tercer cambio muy relevante, obviamente, es el cambio de los 90. Cuando otra vez cambia la lógica constitucional, la lógica sobre todo de articulación político-económica, y dejamos de tener una primacía de los derechos sociales para tener más bien una reestructuración económica hacia un sistema de corte más neoliberal. Y capítulos como la Comisión Nacional de los Derechos Humanos o la propia reforma al artículo primero, pues son ya justamente iniciativas que, más que ampliar por el lado de los derechos humanos, de los derechos sociales, como se ha hecho tradicionalmente, abre la veta de los derechos humanos. Es correcto, esto sería como una nueva generación de reformas, sería tal vez una cuarta generación distinta, que justamente lo que busca es establecer esta lógica de primacía de los derechos humanos al interior del orden jurídico. Y en ese sentido es muy relevante, porque hay algo que ha sido poco identificado a nivel constitucional, que tiene que ver con la articulación. La Constitución hoy, en realidad, es un documento que articula al derecho internacional con el derecho local. Esto es lo que nosotros conocemos como bloque de constitucionalidad. Es decir, hoy la Constitución o los documentos constitucionales son efectivamente la Constitución, pero no solo. También todos los tratados en materia de derechos humanos. Y por eso esos tratados ahora son parte del bloque de constitucionalidad. Se encuentran en el mismo nivel de jerarquía y tienen que ser considerados no solo por los jueces, también por el poder ejecutivo y por el poder legislativo para hacer políticas públicas o para dictar leyes. Entonces, en ese sentido es que se amplió de forma muy grande o de forma muy fuerte la esfera jurídica, la esfera de protección de las personas. Desde, digamos, un punto de vista doctrinario y analizando la Constitución en sus propios términos, se ve que los derechos humanos tienen una prioridad ya en nuestro marco jurídico. Pero, ¿cuáles son, digamos, los desafíos para que esta reforma que incorpora explícitamente a los derechos humanos en el artículo primero pueda empezarse a traducir en una realidad y no sea otra vez la Constitución un proyecto a concretar en el futuro? Ese punto es muy relevante porque cuando nosotros pensamos una reforma constitucional, tenemos que tomar en consideración las dos partes de la Constitución, tanto la parte dogmática, donde se encuentran los derechos, efectivamente, la esfera de protección de la persona, pero también la parte orgánica, que es la forma o el lugar donde se organiza el poder político institucionalizado. Para que una reforma tenga efectos, para que una reforma sea suficiente, se tienen que pensar ambas partes de la Constitución. Y en este momento, con la reforma constitucional, lo que tenemos es sí una esfera jurídica mucho más ampliada, pero no una mayor participación política del ciudadano, porque esa parte no fue modificada. Incluso la modificación que vino después, lo que logró pasar de lo que se estaba buscando como reforma del Estado, no toma en consideración todavía de forma suficiente la participación política del ciudadano. Entran algunas figuras, como el referéndum, como el plebiscito, pero no una participación más efectiva, que permita generar mecanismos de exigibilidad desde la sociedad. Controles sociales, mayores controles sociales. Esa es la parte que está haciendo falta. Y en la medida en que no se haga un análisis o una reforma a esa parte orgánica, si bien tenemos algunos mecanismos de exigibilidad, estos todavía no son mecanismos de control social. ¿Tú dirías que, porque cada que hay 5 de febrero, de unos años para acá, se discute si hay que crear una nueva constitución desde cero, o si es reformable la que tenemos? En materia de derechos humanos, ¿tú crees que lo que hace falta es, en este marco, entrar a la parte orgánica? Sin duda, lo que hace falta es entrar a la parte orgánica. Sin embargo, para discutir si es o no necesario un congreso constituyente, lo que no debemos olvidar es que la constitución es sí un documento jurídico, pero es sobre todo un documento político. Y lo único que puede determinar que haya o no un nuevo constituyente y, en consecuencia, una reorganización de todo el sistema político y del todo sistema económico de México, en realidad va a depender de los contextos políticos sociales en los que nos encontremos. Solamente así podemos entender, por ejemplo, los congresos constituyentes de Venezuela, de Bolivia, de Ecuador, donde efectivamente hubo un cambio radical en torno a los gobiernos que llegaban con las propuestas que llegaban. Y por eso es que se entiende que haya entonces la fuerza política suficiente para generar un congreso constituyente. En México no me parece que tengamos en este momento ese contexto político como para poder pensar en la formulación en breve de un congreso constituyente que reformule los cimientos de una constitución. La constitución solamente va a ser válida, es decir, solamente va a ser eficiente, solamente se va a cumplir, en la medida en que haya acuerdos políticos reales en esos contextos políticos, en esos cimientos políticos, pues que la hagan efectiva. Claro, quizá nuestra agenda pasa por los acuerdos que hagan realidad lo que dice la constitución que por plantearse una nueva constitución desde cero. Pues creo que has definido con claridad los avances que ya tenemos, pero sobre todo los retos para que los derechos humanos sean en efecto una realidad cotidiana para el ciudadano de a pie en este país. Te agradezco mucho, como siempre, Luis Daniel, tu opinión, tus análisis. Te esperamos pronto aquí en este tu espacio. Al contrario, muchas gracias, Sil. Continúe con nosotros, esto es Observatorio en TVUNAM.